En Washington está Alejandro Poiré, o Poiré. Poiré. Bueno, yo te acompaño. Los líderes de opinión, analistas y medios en Estados Unidos son objetivos. Tenemos estrategia bilateral de seguridad. Gira de trabajo en varias ciudades de Estados Unidos y el funcionario tiene la dificilísima tarea de convencer en Washington y otros puntos de que la lucha contra el tráfico de armas está al día, que se está ganando y que va a seguir. Y nosotros sabemos de resultados a base de eufemismos. Es un combate bilateral y todas estas situaciones que me parece que no, no es exactamente eso. Hay que oír nada más a Napolitano Janet o a Hillary Clinton fuera del territorio mexicano. No, y el propio Congreso ha señalado que ellos no van a hacer absolutamente nada para modificar la situación del flujo de armas, que es una libertad que ellos no piensan renunciar. Pues de acuerdo con Poiré, cada vez se difunde más en Estados Unidos la realidad que solamente está concentrada la violencia en algunos puntos del país. La gira del vocero por Estados Unidos inició el martes, terminará el sábado y llegará, aparte de Washington, a San Agustín, bueno, Austin, ¿no?, y San Antonio y Dallas. Pues tratan de dar una imagen internacional, como lo pidió el presidente de la república, pero desgraciadamente también se filtran las informaciones. Este primer impacto está al día y tiene, ¿cómo se llama la otra estación que transmite por televisión? CNN, tiene aquí gente que también está diciendo algunas cosas muy amargas. Pues sí, pero mientras el presidente del país tiene una consigna, dos, primero, hablen bien de México, y segundo, ya va una gira más por los territorios, puntos neurálgicos del turismo para revivirlo.